Hola mis queridos babies, hoy nos encontramos en un nuevo video en Abakim, estamos hoy decolados con el tío rico, hola tío Hola Mayte, pues gracias por invitarme aquí a la fiesta con las amigas que están aquí bailando Se ve muy divertida su fiesta, así que vamos a hacer aquí un concurso, el clásico Voy a decirles un personaje de una película, la primera que me diga en qué película sale Se ganará el cabello o el baile, ¿qué te parece? Me parece perfecto, bueno aquí ya pusiste el personaje, ¿quién es Bruce Wayne? Pues es Batman, a ver quién es la primera que lo adivina Dani Aleja, no sale en Matilda, te confundiste con Bruce Bolaños, ese gordito que le gritan Bruce, 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 Bruce Mientras se come el pastel SD La hice canción de Alexander, las veo en la escena Ok, bueno al parecer nadie se lo sabe, vamos a decirles otro personaje, ¿qué personaje te gusta Mayte? La reina Elsa de Frozen Y aquí hay una ganadora Luz, muchas felicidades Así es, pues vamos a ver qué quiere un baile o un cabello para que me diga qué nombre tiene y yo se lo pueda mandar a nuestra ganadora del día de hoy La cual actualmente trae un look de pelo castaño, se ve muy bien, vamos a ver si cambia su look radicalmente Que quiere el Vilma, ok, pues se lo mando para que le puedo separar a la cámara Bueno, en unos momentos se lo va a mandar el tío Rico, el cabello Vilma para que se lo pruebe Está muy de moda en estos momentos ese cabello Aquí ya se lo puso, se le ve perfecto más con esa playerita roja Así es, pues se ve muy linda Bueno Mayte, pues yo me voy a otra fiesta para seguir regalando cosas Te dejo aquí un ratito, nos vemos, bye bye Bye, gracias por ver el video, recuerden denle like y suscríbanse Bye bye, los quiero